Lleva dos décadas recorriendo el mundo con su cámara fotográfica, especialmente América Latina, África y Asia. Ha visitado más de 40 países, en los que ha realizado extensos reportajes culturales y antropológicos. Es miembro fundador y vicepresidenta de la Sociedad Geográfica Española. También es miembro de la prestigiosa Royal Geographical Society de Londres. En el 2000 decidió dejar definitivamente la dirección de programas de televisión y dedicarse a viajar y a escribir libros sobre las grandes exploradoras del pasado olvidadas por la historia. Hasta el momento ha publicado, con gran éxito de crítica y lectores, los siguientes libros sobre las viajeras del pasado. Viajeras intrépidas y aventureras. 2001. Las reinas de África. 2003. Las damas de Oriente. Grandes viajeras por los países árabes. 2006. Y cautiva en Arabia. 2009. Una apasionante biografía sobre una aventurera y espía vasco-francesa que en los años 30, vivió en Siria y trató de llegar a la Meca. Su último libro hasta la fecha es Divas rebeldes. 2010. En el que se recogen las biografías de siete grandes divas del siglo XX. Entre ellas, Coco Chanel y María Callas. Mostrando su lado más humano y menos conocido. En 1982. Con apenas 20 años y aún estudiante de periodismo. Decide viajar a Centroamérica para trabajar como reportera de guerra. Recorre Nicaragua, Honduras y El Salvador realizando varios reportajes en los campos de refugiados y reflejando en sus fotografías. Entonces en blanco y negro. La vida de los indios misquitos en Nicaragua y la situación de los refugiados salvadoreños en Honduras. Tras esta dura experiencia, decide seguir viajando como reportera por el mundo. Pero a partir de entonces lo hará fotografiando en color. Y dedicándose principalmente. A realizar reportajes sobre la situación de las mujeres en los países en vías de desarrollo. Y fotografiando las señas de identidad de los pueblos indígenas. Mayas. Indios amazónicos o tribus del norte de Tailandia. Temas en los que se ha especializado en los últimos 10 años. Al año siguiente, 1983. Viaja por primera vez a África. A Guinea Ecuatorial. Donde permanece tres meses en la ciudad de Binayón. En el interior de Río Muni. Realizando un amplio reportaje sobre la vida de los cooperantes españoles en la antigua colonia. Española y la vida de las mujeres en las aldeas de las zonas rurales. En 1985 regresa a África. En esta ocasión al antiguo Zaire. Actual República Democrática del Congo. Donde permanece nueve meses en el hospital. Debuta trabajando como intendente de la cooperación. Sanitaria española. En aquel viaje. Atraída por la figura de la primatóloga Diane Fossey. Visita en los montes Vidunga a los últimos gorilas de montaña. Y realiza un extenso reportaje de la. Región así como de los parques naturales más importantes del país. A este viaje le seguirán otros más por el continente africano. En busca de los escenarios de las grandes exploraciones europeas del siglo XIX. En 1987 viaja a Senegal varios meses. Vive una temporada en la isla de Gore. Frente a las costas de Dakar. Dedicada a fotografiar la isla y a los descendientes de los esclavos africanos que de ahí partían. Hacia América. Asimismo realiza una investigación antropológica sobre las mujeres llamadas hernares. Que habitan Gore y la ciudad de Saint Louis. También recorre la región de la Casamance donde se aloja en las llamadas Casas Impluvium de Adobe. Y fotografía su original arquitectura a punto de desaparecer. En 1993 recorre Uganda. Tanzania y Kenia en busca de los mitos blancos del continente negro. Le acompaña el escritor y viajero Javier Reverte. Durante este viaje. Y en los cuatro meses siguientes. Invitada por el gobierno de Uganda. Explora las míticas fuentes del Nilo Blanco. Las cataratas Murchinson. Y los escenarios que en el siglo XIX recorrieron los más famosos exploradores británicos de la. Talla de Richard Francis Barton. Speque o Henry Morton Stanley. Tras este viaje publicará un buen número de artículos sobre dichos exploradores decimonónicos. Y muy especialmente sobre sus esposas. Olvidadas por la historia. Que tanto les ayudaron a formar parte de ella. Destacan Isabel Barton. Florence Baker o Mary Livingstone. En el continente americano. Ha realizado un buen número de reportajes en Costa Rica. Nicaragua. Nicaragua, Honduras y Panamá. En 1986 viajó a la Argentina. Y durante un año vivió en este país viajando desde la Patagonia al sur. A Salta. A lo largo de su estancia en este país viajó a Tierra del Fuego y en la ciudad de Ushuaia hizo. Realidad uno de sus sueños. Viajar en velero a cabo de hornos. Tras una travesía realmente dura y a bordo de un velero propiedad del que fuera capitán del. Calypso el barco del célebre Jacques Cousteau. Jim Paul Basayet consiguió circunnavegar el cabo de hornos y realizar un gran reportaje de esta. Región desolada. Fértil en naufragios y leyendas. Poco tiempo después viaja a Colombia. Donde permanece cuatro meses recorriendo el país. Y muy especialmente. La región de la Guajira. En la frontera con Venezuela. Allí fotografía los escenarios literarios que inspiraron al escritor Gabriel García Márquez. Cartagena de Indias. Las Islas de Providencia y San Andrés. Serán el motivo de otro de sus artículos sobre el Caribe y sus habitantes descendientes de los. Esclavos negros. En 1997 se casó en la aldea maya de Zinacantán en el estado de Tiapas en México. Y en la actualidad tiene un niño de 13 años que ya ha viajado con ella en varias ocasiones a sus. Países favoritos. México, Marruecos y Tailandia. Enamorada del continente asiático. A partir de 1990 comenzó a recorrer. Entre otros países. Sri Lanka. El antiguo Ceilán. Y sobre todo la región norte de Tailandia donde ha pasado largas temporadas conviviendo con las. tribus de las montañas y fotografiando sus rituales y rica vestimenta.